Hoy este es un noticiero, está de estreno. Y es que iniciamos el conteo regresivo de las elecciones del 2016 con el lanzamiento de nuestra aplicación móvil Noticias Telemundo. La aplicación le permitirá acceso al contenido editorial de nuestros noticieros, al Rojo Vivo, Nuevo Día. Esta es la primera aplicación de noticias hispanas disponible en Apple Watch. Usted podrá personalizar la aplicación seleccionando el contenido que le interese recibir y podrá ser testigo de eventos en vivo en el momento en que ocurre. Usted ya puede descargar nuestra nueva aplicación Noticias Telemundo. Está disponible en la tienda Google Play y Apple App Store. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. Hervor de la pregunta. ¡Gracias! 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 Gracias.